No mames, ¿estás viendo, güey? Sí, güey. No mames, Misa. No mames. ¡A la vi! No, Misa. ¡A la! Eh... ¡Aaah! No mames, Misa. Espérense. Güey. ¿Sí viste, güey? ¿Te estaba grabando, güey? Sí, ¿dónde están mis manos, güey? ¡Aaah! Es el cementerio de las cruces. Ah, cabrón, pues todos los cementerios tienen cruces, ¿no? Todos los cementerios. Bueno, este, tiren para... ¡Vámonos! Véste, a la... Vérate, 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 vérate. No, no, no. ¿Tocaron? Sí, Misa. No mames, loco. ¡A la verga, loco! No, Misa. Amigos, amigos, este... Él es el ruso. Él es el ruso. Anda, anda bien cagado. ¿Le tocaron la ventana? ¡Ah, loco! ¿Le tocaron la ventana? Este... El ruso... ¿Fue tu mano o se vio algo afuera, güey? No, Dios mío, ya haga algo, güey. Mira la mano, yo no te voy aquí, güey. No, Misa, está bien pelada, güey. ¡A la verga! No, 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 no. No, Misa. No mames, me está... ¿Escuchaste, güey? Sí, güey. Anda bien guerroso ese pinche muerto, güey. No mames. No, güey. Qué boncón lo va a bajar. Espérense, amigos, espérense. Aguanten, aguanten, aguanten. Este... Él es el ruso, amigos. Él es el ruso. Me va a estar acompañando. Ahí para que lo conozcan. Gracias, Mariela M. Ramos. Ahí para que lo conozcan, amigos. El ruso me va a estar acompañando. Bueno, si pasa la dioyedad. Anda bien cagado. Dice que se le olvidó el agua bendita que le dio a su ma. ¿Sí te había dado agua bendita a tu ma, loco? Sí, como dos litros, güey. A ver, espérate. Ah, no, no. ¿Qué se escuchó? Y como un lamento. ¿Como un lamento nada? Sí, güey. Pero como de un vato, ¿no? Sí, fue como un vato, güey. A ver, gano. No, misa. ¿Dónde me hacen? Bueno, amigos. Ahí les va. El ruso, amigos. Él desde hace tiempo me había dicho que tenía la inquietud de transmitir, de abrir una página. Ah, se movió el carro, misa. ¿Bestia, sí, edad? Sí, güey. Amigos, se... No mames. Ah, la verga. Espérate. No hay nada, ruso. No, güey. No hay nada, ruso. Se movió el carro, güey. Sí, güey. Yo vi el carro. ¿Sí sentiste, güey? Sí, güey. Clarito, güey. ¿No lo movieron, edad? Sí, güey. A la verga, a la verga. Espérate, espérate, espérate. A ver, escuche, güey. No, eso es lo... Es el... El limpia parabrisas. El limpia parabrisas, güey. Es el parabrisas. Amigos. Se están escuchando machín de cosas. No sé si el agua mueve energía. Les decía, amigos, mientras me ayudan a compartir, pueden seguir apoyando con sus donaciones de estrellas. Ayúdenme a compartir. Déjenme su reacción. El ruso tenía inquietud de... Espérate, ruso. ¿Escuchaste eso? Sí, güey. ¿Es atrás? Sí, güey. ¿A que sí es atrás, güey? Sí, güey. ¿A que sí? No mames, loco. Sí, güey. Amigos, es atrás. Pero no se ve nada, güey. No, estamos nomás tú y yo, güey. ¿Eh? Nomás estamos tú y yo aquí adentro del carro, güey. Pues sí se vea. ¿Se escucha, da? Sí, güey. Aquí adentro más tío, güey. Afuera como mil fantasmas a la verga. No mames. Amigos. A la verga. ¿Escuchaste? Amigos, no sé si escucharon. Se escuchó un lamento bien clarito, bien perro. Es la primera vez del ruso, amigos. Él me había comentado que tenía la inquietud de abrir una página. Y bueno, pues ahora le dije, jálate, loco, para que andes conmigo. El ruso va a andar en todas las transmisiones que pueda. Ahorita va a salir de vacaciones. Pues tal vez pueda salir conmigo, amigos. Cuando no pueda salir, pues va a estar el estudio. ¿Tú estudias, ah, ruso? Sí, ahí todavía le vamos haciendo la lucha al estudio, misa. Entonces, por aquí va a andar, amigos. Por aquí va a andar. El ruso anda cagado y lo que ustedes quieran. Pero aquí va a andar. Dice, se ve una mano. ¿Dónde se ve una mano? ¿Dónde está la mano? No, yo creo que la gente es cura, ¿no, güey? Conmigo, güey. Decir así, güey. Hay que decirles que hay, pero no, mames. Yo no veo nada, ruso. Ni yo, güey. A ver. Yo no veo nada. Nada veo, amigo. Ahorita sí se han escuchado cosas. Sí, no veo nada. Sí, no veo nada. Machín. Sí se han, sí se han, sí se han, sí se han escuchado cosas. Entonces, este. Ay, que se vio la mano, a lo mejor sí es cierto. A lo mejor sí se vio. Miren. Atrás, ahorita nos movieron la camioneta, pero en la cámara de atrás no se ve nada, amigo. No se ve nada, ruso. No, güey, está solo. Está solo. Es que no hay nadie, amigo. Esta madre está sola, miren. No se ve nada, ruso. Ruso, ruso. Aquí hay algo, güey. Ah, no, güey. Sí es cierto, güey. Sí, sí, sí. Sí, no. Sí, sí, sí. Hay alguien sentado ahí, amigos, eh. Ay, ay, ay. Espérate. Pero no se mueve, güey. No, güey. Esa madre no estaba cuando llegamos, güey. Ahorita que le pusiste. Ahorita que la puse la otra vez. Ey, sí es cierto, güey. Aquí, aquí hay algo sentado, güey. Sí, como, como, como si fuera un hombre, ¿no? Sí, güey, como si estuviera. ¿Sí era? Sí, güey. No manches, loco. Bueno, Jan, Jan. No, no me quiero paniquear, amigos. Tírenme parillo. Tírenme parillo a compartir. Mil quinientas compartidas. Amigos, hoy es la primera transmisión del ruso. El ruso todavía no tiene su página. Yo creo que una, una semanilla ahí ya le va a andar echando, echando ganas ahí a, a, a su página. Primero, porque, primero que, que, que pase, que, si le, si, si. Que se me quito los culiados. Porque no, a mí se... Es la primera transmisión de ruso, amigos. Este, ojalá, ojalá. Yo de todo corazón, yo le deseo, de todo corazón, que le vaya bien conmigo, sin mí. Sí, que le vaya chido, si le gusta este pedo, que le eche ganas y, y que lo apoyen, amigos. O sea, que, que, que le, que le, que lo apoyen. Eh, dice, está bien chico. ¿Cuántos años tiene el ruso? Ah, pues, es que me toman ustedes en ayunas, que me veo más joven, güey. Pero no, ya tengo 22 años. 22 años tiene el ruso, amigos. Está, está, está morro. Este, apóyenlo cuando tenga su página. Pues, bueno, pues, apóyenlo. Eh, ruso, los, los, ¿y si los invocamos aquí, loco? Ah, no, güey. Ahorita se estaba robiendo, iba a decir la cabeza, güey, y me paniqué con una gota, güey. Que estaba aquí. ¿Con una gota? Con una gota, güey. Anda bien calado, loco. No, gancho, misa. A la vera, ya, loco. ¿No fuiste tú? No, güey. Yo tengo las manos acá arriba. No, mami. ¿No fuiste tú? No, güey. ¿Neta? Neta, güey, te lo juro, güey, yo no fuiste. A ver, espérate. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Si hay alguien con nosotros, te pido que me des una señal. ¿Me puedes dar una señal? Gracias, Jocelyn. Amigos, faltan compartidas. Ah, cabrón. Espérate, Rosy, se escuchó aquí atrás, güey. No hay nada, güey. Uy. No mames, se escuchó aquí atrás, güey. Escúchate. De mi lado, de mi lado, los culeros, misa, no. ¿Eh? Nada más de mi lado, güey. No mames. Nada más de su lado, dice, güey. ¿Estás aquí? Ahora sí se escuchó atrás, güey. Es que se escucha de repente atrás, güey. No mames. No mames. Sigue lloviendo, amigos. Sigue lloviendo. A los teléfonos no les pasa nada, pero a la lámpara sí. Dale una lámpara, Ros. ¿Para qué queremos lámparas? Si estamos arriba de... Mija, no hemos podido bajarnos. No puedo ni bajar la... Yo ni las botas me he puesto, amigos. Yo ando en chanclao. Miren. Yo ando en chanclao. Ni las botas me he puesto. Ni las botas me he puesto. No, ¿y para qué nos bajamos, Misan? Faltan que... ¿Qué, güey? ¿Para qué nos bajamos? No, Misan. Ya me cagué para adentro y para fuera, güey. No, se fui yo, güey. Ah. Estoy bien. Es ruso. No, eso que estaba ahí, loco. No, eso... Eso que estaba ahí sí está... No, esa madre... Como que... No, eso no se mueve, güey. Y... Y... Para limpiarlo, pues, güey. No, eso sí... Esa que es... Eso es algo que ya estaba. Sí, no. Sí, porque ahí no se ha movido esa madre. No, ahí sigue, güey. No, esa madre es ser como una piedra, un tronco, güey. ¿Sí, no? Sí. ¿Por qué no? Si fue a Fantasma, pues, hay que andar en chanclao. No. No, 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 güey. Y de repente siento como que nos vende adelante también, güey. Yo también, güey. No, a mí se me hace ni para donde voltearme, porque me volteo, siento que me espantan, güey. Este... Tiren parillo, amigos. Tiren parillo a compartir. Miren, sigue lloviendo, amigos. Está el agua que no se quita, amigos. Está el agua que no se quita. Sigue... Sigue lloviendo, eh... Sigue... Sigue lloviendo, amigos. Sigue cayendo agua. Les digo, los teléfonos no pasa nada. Yo no me aguito por los teléfonos. Pero... Eh... La bronca es este... ¿Cómo se llama? Eh... La lámpara, amigos. La lámpara es el pedo. Ese es el pedo. Ese es el pedo, amigos. Nada, pero... Ya no se ha escuchado nada, Roso. Ya no, misa. Amigos, como que no quieren transmisión, nada. Como que andan... De repente se me hace ver allá. Sí, a mí también, pues, eso siempre. Se me hace ver para allá, para el frente, güey. Deja, pongo la cámara también de atrás, güey. Porque si no... No, es que aquí necesita estar uno para todos lados, amigos. Porque si no... Porque si no, está cabrón. No, aquí para atrás y para adelante y para... Y para todos lados. No, no se da misa, porque no. Bien, cabrón. El Roso anda volteando para todos lados, amigo. No, es que misa me traje a un lugar bien pesado, güey. Desde que entramos yo la sentía bien cabrón, güey. El pinche susto, güey. Gracias, Marti. Nervio, lo sentía. ¡Ah, la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¿Viste? Sí, güey. ¡Ah, la verga, misa! ¡No mames, güey! Amigos, ¿aquí corrió algo? ¿Lo viste, Roso? Sí, güey. ¡No mames, güey! Es algo... Es algo... Es algo oscuro, amigos. Es algo oscuro. Aquí corrió, oiren. Aquí corrió. Te digo, güey. Que hay que estar... ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Sí, güey. No mames, misa. A ver, güey. Se escuchó atrás, güey. No se ve nada, Roso. No, güey. No se ve nada, güey. No, güey. No, no se ve nada, misa. ¿Nada? No, güey. Pero sí se escuchó, güey. Y yo vi que esa madre corrió, güey. Sí, le tocaron como tres veces, güey. Yo vi que esa madre corrió, güey. Más ching, güey. No, güey. No, son mis putos... Nervios de asustado, güey. No, güey. Roso. Yo sí miré algo, güey. Espérate. Espérate, güey. Espérate. No, 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 mames. Espérate. Aquí hay algo, Roso. Sí, güey. Amigos, aquí hay algo, miren. Yo le decía de neta, güey. Ahora sí es neta, eh. Esa sombra no estaba, güey. No, güey. Deja ver si se mueve, güey. No mames, si se está moviendo, Roso. No, no, mames. Esa madre está grandísima, esa mamada, güey. Sí, fácil, güey. A ver, espérate, 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 espérate. A ver. A ver. A ver. Güey, ahí sigue, güey. Pero se mueve o no se mueve, güey. Yo ahorita vi que ahí se movió, güey. Como que sí se está moviendo, ¿no, güey? Sí, güey. A ver, espérate, no, güey. No, pero lo que sí vi clarito fue lo de acá, Roso. Sí, yo también, güey. Clarito, güey. Pero claritito, amigos. Lo de acá. Lo de acá sí, sí, este, sí fue clarito. No, mames. No, mames, güey. ¿Qué hacemos, güey? Esa madre, no, Roso, está parado también, güey. No se mueve, güey. No se mueve, amigos. No sé si ustedes lo alcancen a ver ahí. O aquí en medio, güey. Aquí, güey. Ahí se ve algo, güey, en medio, güey. Pues ahí es donde yo veo, güey, pero no se mueve, güey. No se mueve, güey. Es que si no tiene movimiento, güey, puede ser alguna sombra de algo, güey. De un árbol, algo, ¿eh? De lo que hace entre árbol y árbol, güey. Sí, amor, güey. No. O sea, debe ser una sombrita ahí como de, de algo, güey. Este. Güey, ¿qué hacemos, güey? Amigos, sigue lloviendo. Sigue, sigue, sigue lloviendo. Este. Nos bajamos, Roso, está bien atascado, güey. Te cayó un pinche aguacerón. Cayó un aguacerón, amigos. Yo, yo no me he ni, 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 ni puesto las, las botas. Y yo los teléfonos no tengo pedo, amigos. Pero tengo que prender la lámpara y la lámpara sí se me va a chingar. La lámpara sí se me va a chingar. Este. Y es así, si, si se jode, pues ahí valimos pepino, pues. Ahí sí valimos madre. Si se chinga, pues, la, la, la lámpara. Este. Yo sigo terco con lo de atrás, Roso, güey. No, es que, pues, la madre de puta va a tener con atrás, misa. ¡A la bestia, güey! No mames, misa. No mames, güey. ¿Qué fue esa madre, güey? No sé, güey. Pero así fue un putazote, misa. A la verga. Ah, no mames. No, güey, se me va a chingar. Güey, pegaste. Amigos, pegó un brincón. Perdón, 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 perdón. No, misa. ¿Quién eres? Y si apagamos la luz, Roso. A ver, a ver. Oye, oye, güey. ¿Quién eres? A la verga. No mames, no mames. No, espérate, 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 güey. Espérate, 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 güey. ¿Escuchaste? Sí, güey. Putazazo, güey. No mames, güey. No mames, Roso. A la verga. A la verga. Amigos, iren. No mames, misa. Iren, amigos. Mira, la botella de agua. No mames, misa. Se está moviendo la, se está, se está, a ver, la, la, la cámara, güey. Espérate, amigos. No hay nada, güey. No, güey. No hay nada, amigos. Atrás no hay nada, eh. A la verga. ¿Sí escuchaste, güey? Aquí al lado mío, güey. Aquí al lado mío, güey. ¿Escuchaste? Sí, güey, no mames. No hay nada, güey. Machín, güey. ¿Tocaron, güey? Amigos, pues aquí, miren, sin necesidad de bajarnos. Aquí hay, aquí hay desmadre, pero. O sea, si está bien perro y no nos hemos bajado, eh. No nos hemos bajado. Pero si está, está perro. No, está bien fuerte el pedo en este panteón, misa. No, y eso que no te has metido, güey. No, pero sí. Aquí sale la llorona, güey. No, pero sí. No, sí, ¿viste tus transmisiones, güey? No, está bien pelada, misa. En el techo. No, Mari, no se escucha en el techo. No, son a los lados y atrás. Es a los lados y atrás donde se escucha. Pero ahorita lo que sí vi clarito fue algo de negro que venía de allá, como del cementerio. Por ahí se entra el cementerio y salió algo de negro corriendo así como para donde está el ruso. Sí, yo lo he visto. Por eso el ruso pegó el puertón. El puertón, por estar leyéndole. Pegó un brinconón. Pero brinconón, ¿qué pegó? No, sí, güey. Machín. Machín, machín. Es que esa madre ya viene por mí, güey. ¿Eh? Yo dije, no, esa madre ya viene por mí, güey. Que va a venir por ti, güey. A misa. Yo creo que no vamos a poder transmitir, ruso. O nos quedamos un rato aquí, amigos. Porque no se ve que no dejan reacciones. Vamos bajito en las reacciones. Este, no se ve que quieran, que quieran transmisión, amigos. No se ve que quieran transmisión. Échenle, échenle la reacción. Ruso, 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 ruso. Ah, no mames, misa. No mames, ruso. No, 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 no. No mames, güey. ¿Qué es esa madre, güey? No mames, güey. Es la misma mamada que pasó por aquí, güey. No mames, ¿estás viendo, güey? Sí, güey. No mames, misa. No mames. A la... No, misa. A la bestia, güey. No, misa. No mames. ¡A la verga! No mames, güey. No mames, güey. Ay, güey. ¿Qué pedo, güey? No, güey. Te dije que era algo de negro, güey. Sí, güey. Te dije, güey. No mames. Te dije que era algo de negro, güey. Te dije. Voy a andar buscando algo, güey. Porque salió del panteón, güey. Pero esa madre es lo mismo que salió de aquí, güey. Sí, güey. Amigos, eso había salido de aquí. Les dije que habíamos visto algo de negro. Pero salió de aquí, de la entrada del cementerio. De aquí por donde siempre entro. Y se vino pa' acá, güey. Sí, güey. No mames. No, esa madre algo anda buscando, misa. No mames. Qué pedo, güey. Qué pedo, ruso. No, no sé, güey. No, güey. Estoy bien cagado, misa. Y sacado de pedo, güey. No mames, güey. No, está bien cabrón, misa. Lo vi bien clarito, ruso. Esa madre es algo de negro, güey. Sí, güey. ¿Sabes cómo se me afigura, güey? Como si fuera un padre, un monje, güey. No sé, güey. Como que así, güey. Sí, güey. Una de esas cosas, güey. ¿Qué hacemos? No se puede traer a misa. ¡No, a la verga! No mames, misa. No mames, güey. ¿Sabes qué, güey? ¿Y el pedo es que es contigo, güey? ¿Ah, sí, güey? Sí. ¿El pedo es contigo, güey? Pues no hay pedo, güey. Yo me defiendo a rezos a la verga, güey. Pues échale rezos porque... No mames. Saca todo lo que te enseñaron, güey, porque aquí se ocupa, güey. No, güey. Esa madre sí trae pedo, güey. ¡A la verga, güey! No, este güey trae pa' todos, misa. ¿Qué pedo, ruso? No mames, misa. Es por donde quiera... Ay, no mames. Espérate, 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 espérate. Espérate, güey. Espérate, espérate. Ahí. Estoy segurito que ahí estaba algo parado al lado tuyo, güey. Ah, no mames, güey. Espérate, espérate. Amigos, vean la camioneta, vean la camioneta, vean la camioneta. Le están moviendo, le están moviendo, le están moviendo. No mames, misa. Le están moviendo. Vean, 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 vean. Amigos, le están moviendo. Espérate, espérate, ruso. Me voy a bajar. Espérate, 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 güey. Espérate, espérate. Amigos, si se me corta con el agua, este... No mames, güey. No mames, está enlodadísimo, güey. Pero bueno, voy a abrir aquí. No mames, güey No hay nadie, güey No hay nadie, güey Neta, que había visto una cara ahí del lado tuyo, güey No te envíes algo, güey, pero Neta, te lo juro que había visto una cara ahí Del lado tuyo, güey Espérate, espérate, deja, pongo la luz verde, güey Espérame, amigos Espérame Espérate, güey Es que No se ve pa' afuera, ruso ¿A que no? No, es que no ve Nada más el puro reflejo se ve, güey El puro reflejo se ve, güey Se ve el puro reflejo, güey No se ve nada más Amigos Este Quisiéramos quedarnos La lluvia no le está Cagando fuerte, amigos Por donde quiera Ojalá mañana podamos transmitir Dejen su reacción Dejen su reacción Este Ah, no mames, Misa Espérense Güey ¿Sí viste, güey? ¿Te estaba grabando, güey? Sí, ¿dónde está mi mano, güey? Cierrale, güey No mames, Misa No mames, Misa No mames, Misa A la verga, güey Amigos No mames Le abrieron No mames, Misa ¿Qué hacemos, güey? No nos vamos a poder bajar, güey No, y no quiero, güey Está bien enlodadísimo Amigos Este Nos vamos a tener que ir Mil disculpas Mañana Mañana nos vemos Mañana nos vemos Yo ahorita me conecto Pa No mames, Misa ¿Escuchaste? Sí, güey ¿Qué fue? Ah, no, verga, güey ¿Qué fue, güey? No mames, güey Espérate ¿La gran luz? Se escuchó como que Como que cerraron Como que cerraron una puerta, ¿no, güey? Sí, güey Pero no No, güey Pero se escuchó clarito, ¿verdad que sí? Sí, güey No, es clarito Amigos, se escuchó como que Cerraron una puerta Clarito, clarito, clarito A la verga, güey Amigos Este Nos vamos a ir No vale la pena, amigos Que esté aquí La neta está pa' bajarse La neta está pa' bajarse Pero Está atascado de lodo Está Sigue Sigue lloviendo Los teléfonos No hay bronca, amigos Pero ocupo la lámpara Y si pongo lámpara O sea, andar oscuras Pues como que no vale la pena La lámpara Sí la tengo que proteger Los teléfonos No hay problema Pero la lámpara Sí, ¿verdad? Entonces, este No pensamos que nos fuera a llover Nos llovió Pues ni modo Mañana nos vemos, amigos Mañana nos vemos Este Gracias, Ruso Ahí este Y pues Hubiéramos querido Transmitir bien, amigos La primera Transmisión de Ruso Pero pues bueno Ahí lo van a estar viendo Ahí todos los días Ahí conmigo Vámonos, Ruso Espíjate Nos vemos, gente Nos vemos mañana Primeramente Dios Si se puede Saludos Y échale ganas A su trabajo Y lo que quieran Bendiciones Gracias, Ruso